Ahora mismo no se ha producido por el compromiso que tienen las empresas generadoras desde hace un tiempo y han preferido endeudarse con la banca local e internacional para buscar los recursos y seguir generando la electricidad que todos estamos consumiendo. Ahora, estamos hablando del caso hipotético, que como ustedes ven ahí, si sigue aumentando esa deuda, las empresas generadoras no son bancos, no tienen dinero infinito. Y la banca local e internacional tampoco puede prestar dinero todo el tiempo que quiere. Entonces, si el gobierno no paga, llegará un momento que nadie tiene recursos y todos saben ustedes qué consecuencias puede tener eso.